Dos minutos antes que... Un escándalo es esto, pues. Acá está saliendo el alcalde. Bueno, nos hemos hecho el alcalde de Bazán, que es una primicia. Buenos días. Alcalde, lo vemos acá y nadie ha venido, eso es una falta de respeto. ¿Cómo que nadie ha venido? De las otras autoridades que se supone que son los que organizan. Usted está de temprano y no está el presidente regional. Nos acaba de llamar el presidente regional, está llegando, se ha cruzado también con otro evento. Sí he visto algunas autoridades que están interesadas en el tema, ¿no? No tenemos mucho hábito en este aspecto, pero nos parece un tema muy importante lo que... Pero no hubiera sido interesante que lo comiencen para la gente que está ahí y ustedes estar ahí escuchando, por lo menos, porque ya si el presidente se demora, no va a tenerlos a todos, a ustedes, a todos, pues, esperando, ¿no? Hay gente que esté de temprano. Sí, en este momento ya iniciar, por respeto al público que ya está... Señor alcalde, acá está el programa a las 9 de la mañana y son a las 11 de la mañana. Sí, hemos querido ser pacientes en este sentido, esperar al presidente. Dos horas, dos horas, señor alcalde. Sí, vamos a iniciar, vamos a iniciar en estos momentos porque, bueno, en parte también... Por respeto a los que han llegado temprano. Así es, así es, ¿no? Vamos a iniciar y vamos a... Creo que hay que poner ya, como saben, poner culturas distintas. O sea, que ha venido de Europa y creo que hay una cultura distinta, ¿no? No es la cultura de la viveza, de yo comienzo más temprano o a la hora que quiero hacer las cosas. ¿Cómo les fue en el viaje? Muy bien, muy bien. De verdad, bastante sorprendido cómo Europa se ha desarrollado en los últimos 30 años. Nosotros aquí en el país, en nuestra provincia, estamos muy atrasados. Las plantas de tratamiento de residuos sólidos, por ejemplo, han sido visitadas. Entre poco les tendría que conocer al público y ustedes también como medios de comunicación. Las han implantado hace 30 años. Hoy en día producen una estrategia eléctrica. Tienen plantas de 300 hectáreas, imagínense, muy bien desarrolladas. El tema del turismo, ustedes saben que Europa, al menos España, no tienen minerales, no tienen oro, no tienen plata, no tienen cobre, no tienen nada. Solamente tienen carbón. Se les acabó lo que se llevaron acá. Se acabó y de verdad se están desarrollando de una manera increíble. Alcalde, pero nosotros seguimos permitiendo que donde ha sido el botadero, por ejemplo, sigan construyendo viviendas. Hay una orden desde la gestión anterior al ejecutor coactivo para que se desaloje todo ese sitio y sin embargo se siguen construyendo viviendas. Eso es lo que estoy acelerando en estos momentos para que se pueda desalojar. Nosotros tener la predisposición de esos terrenos y lógicamente poder utilizarlo en cosas positivas y productivas. No solamente en la planta de tratamiento de residuos sólidos, sino también en la planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, cómo estamos perdiendo nuestra agua. Hay muchas cosas, en realidad la planificación que ellos están haciendo nos permite a nosotros también poder proyectarnos. Vamos a reunirnos con los alcaldes, voy a transmitir lo que he aprendido, lo que he visto en Europa. Definitivamente tienen un hacedor de nada y el transporte también maneja un transporte. Hablando de transportes, necesitan avenidas. ¿Cómo se encontró con la sorpresa? Que está todo un poquito de cabeza lo de la avenida de Navides con todos estos documentos que han salido. No, en realidad ayer me he reunido con nuestros funcionarios. En realidad hay personas que están tratando, en este caso, de distorsionar. Pero está todo bien, está todo bien. Nosotros hemos consultado ayer incluso con personas responsables de la OCE. Ellos nos han permitido conocer que el procedimiento está muy bien. Hay alguna, de repente, inquietud de un exfuncionario que ha mencionado que solamente nosotros nos habíamos pagado 11.000 soles por un expediente técnico. Eso es falso porque el expediente técnico inicial se pagó 280.000 soles. Pero en la decisión anterior lo que nosotros hemos hecho es reformular. Nada más el proyecto nos ha costado 11.000 soles. Nada más me costaría a mí sacar otro expediente. Sacar otro expediente, cobrar 280.000 soles. ¿Y la similitud con la empresa esta de Villa El Salvador? Bueno, eso en realidad es una resunción también porque he puesto ambos documentos y no hay ciertas similitudes, sí, porque es concreto. Pero no, no, no. Dicen que está totalmente ambranchado, totalmente... Es mentira, es falso. Hay cosas que se están manipulando, se trata de repente de... No hay interés de presionarlo. ¿Qué pasó, señor alcalde? Usted tiene una declaración el 15 de... En realidad... Sí, permita un ratito para responder, lo que pasa es que hay intereses, también intereses políticos que tratan de... ¿Políticos o empresariales? Políticos y empresariales, lógicamente, ¿no? Que tratan de repente de tratar de distorsionar el procedimiento, pero yo estoy tranquilo, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con todas las formalidades. En este caso está la OCE, que es un organismo que se encargará, pues, de ver si hay algún error o algunas observaciones. ¿Usted garantiza que la obra se va a llevar a cabo? Claro que sí, el procedimiento está, está en pie, está en pie. Pero ya no para agosto, nos quedamos en... No, tiene que ser para agosto, ¿no? ¿Usted cree que se va a luchar con los tiempos en cemento? Bueno, nosotros, este... Ojalá, Dios quiera que todo vaya bien, que no haya más inconvenientes, pero... Una obra de esa naturaleza, yo creo que tres meses es más que suficiente, ¿no? Usted está hablando, alcalde, sobre la avenida Benavides. ¿Se cumplirá esta vez o será una mentira más de usted, señor alcalde? Yo le digo, ¿por qué, señor alcalde? Porque yo tengo una declaración de usted, y es más, yo le pregunté. Usted conversó con sus técnicos, con sus asesores legales, y usted me dijo que sí. Y que la obra se estaría iniciando el 1 de abril, a más tardar el 15 de abril. Y han pasado el 15 de abril, no ha habido nada de ello. En esta oportunidad, usted está dando declaración sobre la obra de Benavides. ¿Se cumplirá esto en esta oportunidad? Sí, claro que sí, ya está colgado en la voz, usted puede entrar a internet. No, pero usted dijo que sí va a iniciar la obra. Para explicarle, ¿no? Está colgado. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido que reformular el proyecto, toda vez que inicialmente solamente estipulaba algo de 51 metros cuadrados de asfalto. Nosotros estamos haciendo más de 100.000 metros cuadrados de concreto. Es un proyecto más interesante, integral, y que va a permitir que dure muchísimos años. Entonces, en ese sentido, he querido garantizar eso. ¿Es la parte de usted o de su parte técnica? No, la parte técnica. Pero la parte, claro, porque anteriormente también usted, ante la pregunta, usted también respondió que la quincena más tardada se iba a iniciar la obra. Y lo dijeron su parte técnica y su parte legal. Y en esta oportunidad, vuelve a decir lo mismo. ¿Se cumplirá en esta oportunidad? Sí, sí. Eso, de todas maneras, se está llevando a cabo. Incluso ya se han colocado los letreros para que los ciudadanos sepan que se está... Alcalde, una pregunta. Provías ya sacó las manos, no tiene nada que ver en esto. Ha dejado de ser una vía nacional. Ahora es una vía urbana, que va a ser responsabilidad del municipio. ¿Qué seguridad hay de que este cemento no se quiebre, como los cementos que hemos visto en la gestión, que usted también ha sido regidor? No, lo que tenemos que garantizar, don Jorge, es que se ejecute de la mejor manera. La empresa que tenga la suerte de tener la buena pro, a través de la licitación que se está convocando, se tenga que, a través de nuestros ingenieros, los responsables y también por estas supervisiones, garantizar una buena obra, una buena ejecución. Pero, alcalde, ¿usted mantiene a los mismos supervisores de María Montoya? No, es... Eso sería ya el primer paso, decir que esto va a salir mal, de arranque. No, lo que pasa es que se trata, en este caso, pues, de buscar nuevos elementos. Vamos a poner otros supervisores, no los mismos. Veamos que trae a mayo, ¿verdad? El ingreso de Hualcará, señor alcalde, han tomado las pistas, el camino de usos y costumbres, que nosotros como Cayufano sabemos que tienen muchísimos años. Y hay una empresa constructora que ha tomado las pistas. ¿Qué han hecho sus funcionarios? ¿Les va a llamar la atención mínimamente o lo va a separar? O ya sea, porque han dicho que le han dado la autorización a la gestión anterior. ¿Pero qué ha hecho esta nueva gestión sus funcionarios? ¿Va a pasar lo mismo que los reyes? Yo he puesto, he puesto que se tomen cartas en el asunto. Nosotros no podemos ser intransigentes tampoco, porque usted mismo lo ha dicho, que hay una autorización anterior, ¿no? Se me pueden denunciar a mí por abuso de autoridad en el caso de que tomen medidas drásticas, pero sí lo estamos tomando en cuenta para que la realidad posible pueda solucionar ese incógnito. Sí, pero quizás, pero también tiene que tener un informe de sus funcionarios. Sí, personalmente, personalmente lo estoy viendo, ¿no? Y debe, de alguna manera, porque son funcionarios, son entendidos de la materia, no son cualquier persona los que están nombrados ahí, y mínimamente deberían ser llamados la atención. Sí, sí, claro, pero hay que tomar paso, ¿no? No podemos, como le repito, actuar en una forma de repente incorrecta, ¿no? Que nos permita de repente enfrentarnos... Alcalde, ¿usted su viaje ha dejado autorizado para que un asesor sube, señor López, aquí no salga como representante sube a nivel nacional a hablar por el pueblo de Cañete?